¡A la raca de Raca Mandata! 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 ¡A la raca de Raca de Raca! ¡A la raca de Raca Mandata! ¡A la raca de Raca Mandata! ¡A la raca de 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 Raca colombiana, sale el sol que me recuerda, que detrás de la montaña hay un pueblo que trabaja, cabalgando nuestra esencia, tu ternura delicada, corazón de piel tostada, tu sonrisa me refleja, tu belleza coronada, tu pureza de mis razas, soy mi orgullo y mi conciencia eres de esta tierra que me inspira, ciudad y ves present, que nos regaló la vida Andina dime tu nombre que te fascina, Andina, Andina, Andina de mis sabores la preferida Andina, Andina Quédeme yo te lo pido mujer divina, yo quiero vivir Andina siempre contigo Andina, 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 me fascina Andina, 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 Andina de mis sabores la preferida Andina, Andina Ayer, preguntando por el nombre, la mujer más divina Andina, Andina Andina, porque eres mar, valles y montañas Andina, porque tu piel es un tricolor Andina, you are sweet, what I found is la tuya Andina, porque tú eres puro corazón Que eres valioso, que te ayude a pensar De tu importancia en este mundo, historia Que vives libre en un lugar especial Y que entre todos nos podemos cuidar Porque el tiempo irá cambiar lo que tú decidirí Pa' que mi Colombia baje de vivo y feliz Andina, dime tu nombre que me fascina Andina, Andina, Andina Andina de mis amores, la preferida Andina, Andina Déjame quererte Déjame quererte Andina Siga escuchando Alaraca, de Raca Mandaca El vecino de Alaraca Y aquí seguimos con el equipo de la Dirección de Juventud de la Gobernación de Boyacá Aprovecho para saludar a nuestro querido Brian Samuel Garzón Que hoy se encuentra en la provincia occidente de este hermoso departamento Allá en Musso y Quipama En un gran encuentro que también ha sido organizado por otro joven de Raca Mandaca El saludo Johncito para ellos Jason Cuñones, parcero Un gigante abrazo aquí de parte de la Dirección de Juventud Braña se le extraña aquí Obviamente para que su merced nos acompañe Y pues también de paso queremos empezar a saludar a parte del equipo Digamos los que nos van a acompañar de planta este año Y pues como siempre ahí guerreando la Angelita Usa Quien obviamente siempre nos ayuda a nosotros en todo lo que tiene que ver con el tema contractual Está muy pendiente también de todos los proyectos de la Dirección de Juventud Y quien obviamente se le aprecia muchísimo O sea no es por Lambert Es obviamente un cariño que de verdad sincero aquí Y de corazón que le estoy diciendo Y bueno cada uno de nuestros compañeros va a empezar a saludar a cada uno de los del equipo Así es, Ángela Usa, la persona que está pendiente de los indicadores De cuánto tenemos que hacer cada mes De que no nos vayamos a embolatar atendiendo a los jóvenes del departamento Y dejando nuestro plan de desarrollo de lado La que nos apoya con todo el tema de los informes Y está siempre pendiente en la Dirección de Juventud A veces cuando todos nos vamos a terreno La que siempre está es Ángela Usa Se las presentamos a todos los jóvenes de Raca Mandaca Que están hoy en sintonía con la 95.6 También presentamos a William Araque Le voy a dar la palabra a nuestro querido William Zavala Para que presente al compañero William Araque Al mentor Como ha dicho yo Pues le queremos enviar un saludo muy especial a William Araque Él es de la provincia de Valderrama Más específicamente del municipio de Socha Del municipio donde nació nuestro gobernador Él es el auxiliar administrativo Que nos apoya en todas las gestiones que necesitamos En nuestra Dirección de Juventud Ha sido un gran apoyo Desde su provincia Y desde otros municipios y otras provincias En las cuales ha trabajado Así es, William Y bueno, aprovechemos para que en este momento Te puedas presentar tú mismo Entonces, con ustedes William Zavala, el abogado Como la jefa lo ha dicho El abogado, como me bautizó Carlitos Ya hace un año Hace más o menos, sí, un año Me estaba presentando Y para mí es muy grato Seguir perteneciendo a este bonito grupo Donde trabajamos Y nos esforzamos Porque cada uno de los jóvenes De nuestro departamento Este enterado de todas las ofertas Y todos los programas Que ofrece la Dirección de Juventud En cabeza de nuestra directora Laura Andrea Bello Quien está acá presente También queremos ver Cómo hemos avanzado Estamos inmensamente agradecidos Por la oportunidad Que hace un año se nos dio Y que hoy seguimos trabajando Por este bonito departamento Y que queremos que siga avanzando Que no se estanque Y que trabaje por todos los jóvenes Y que aparte de eso Estén en el boom que tenemos ahorita Que es la política pública Que estén muy pendientes Todos invitados Así es Entonces como lo dijo él Como abogado Obviamente la asesora jurídicamente Todos los procesos Que adelantamos En la Dirección de Juventud Si ustedes quieren formalizar Sus organizaciones Recurrimos siempre al apoyo De nuestro querido William Zavala Si ustedes quieren algún tipo de asesoría Frente al hecho De presentarse a un concurso A una licitación Un joven que de pronto Está empezando una empresa Y necesita apoyo jurídico Ahí está nuestro querido William Zavala Él también acompañó jurídicamente Lo que fue la construcción De la política pública De juventud Y acompaña también Todos los procesos contractuales Para que la Dirección de Juventud Pueda llegar Con eficiencia y eficacia A cada uno de los rincones Del departamento Con ustedes Carlos Espejo Pero en este momento Él va a presentar A nuestra querida Dianita Guerrero Bueno, muy buenas Buenas tardes para todos Obviamente presentando aquí A una gran mujer Que nos llena de energía Todas las mañanas Que llegamos a trabajar Con sus buenos consejos Con sus chistes Y con sus ocurrencias Ella es pues una auxiliar administrativa Que tiene profesión Psicología Por lo tanto es Digámoslo así Todos los consejos Que nos da ella Todos los días Pues ella nos apoya En todo el tema De responder Los correos electrónicos De llevar un archivo Ella es la que nos da El ejemplo Y tal vez Todos los días Nos dice Cómo tenemos que tener ordenado El escritorio Sí, el escritorio Y el tema de archivos Porque todo es un desorden Y ella es la que nos centra En ese tema En esa tarea Así es Carlos Diana Que es como la mano derecha En el momento de responder Todas las solicitudes De ustedes Jóvenes de Raca Mandaca Que nos tiene organizado También el tema del archivo Está pendiente de las listas De que cada uno de los procesos Tenga su carpeta Que cada uno de los jóvenes Que hacen parte de este equipo De la dirección de juventud También tenga al día Su carpeta como contratista Y de esa manera Poder responder Dentro de la legalidad Y el orden Con nuestra Con la tarea Que nos ha encomandado El ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez De atender A todos los jóvenes Del departamento A continuación pues Vamos a darle la oportunidad A nuestro querido Carlos Andrés Espejo Alias Charlie El ingeniero del equipo Pues que se presente Bueno Ya había saludado Nuevamente De todas maneras No sé Un abrazo Un fuerte saludo De verdad A todos los jóvenes Que nos están oyendo En estos momentos Con la mejor energía Para este 2019 Lleno de nuevos retos Nuevos proyectos Venimos cargados Con la carpeta de estímulos Con de pronto Con nuevas sorpresas De pronto Se van a dar unos adicionales Entonces para que todos Estén pendientes Y estén conectados De las redes sociales Se vienen más proyectos Lo de la política pública Que es lo que nos tiene ahorita Obviamente más contentos Aquí en la dirección Tenemos Bueno El tema del observatorio De la página Todo Todo Estamos ahí Actualizando Estamos hasta ahora Enfarmando Entrando en En calor Otra vez Digámoslo así En trabajo Para este nuevo 2019 Así es Carlos También Una persona Indispensable Dentro de este equipo De la dirección De juventud Porque él apoya Todo eso Que pronto Los demás No podemos O no sabemos Apoyar Que sáquenme Por favor rápido El consolidado De los personeros Del departamento ¿Quién hace esa tarea? Carlos Que apóyeme rápido Con la creación De este indicador Que toca actualizarlo Que mire Que ya llegó Amparito de planeación Carlos es el que nos apoya Con todo el observatorio Carlitos Que qué pasó Con el documento técnico Los inscritos Que las carpetas De la Ahora se me fue el nombre De la carpeta de estímulos Carlos es el que está Ahí al frente Liderando Todos estos programas Y digamos que Todas esas estrategias De la dirección De juventud Para él también Pues un saludo Muy muy cariñoso Aquí de su equipo Que ya está Un poquito distraído Entonces vamos a presentar A una persona Que había hecho parte De la dirección De juventud Nos había abandonado Por unos meses Pero hoy está de vuelta Con ustedes Juliet Lomero Alias La psicóloga Buenas tardes A todos nuestros oyentes Buenas tardes A mis compañeros Que hace poquito Los vi Pues muy contenta De pertenecer nuevamente A la dirección De juventud Con la energía Totalmente Al ciento cincuenta Por ciento y más Para dar todo de mí Para fortalecer A los chicos Del departamento Mi labor Dentro de la dirección De juventud Pues es del apoyo Psicosocial Dentro de De esta Y pues Vamos a empezar A hacer como Unas visitas Para hacer el fortalecimiento Provincial Para Fortalecer Valga la redundancia El sistema De Departamental De juventud Que en últimas Es como El objetivo De la dirección De juventud Cuéntanos John Bueno y vamos a presentar Aquí Obviamente A quien a veces Nos aterriza Las ideas Y nos da un poco De diseño Curva Colores Y obvia Infinidad de cosas Que nos ayudan En la dirección De juventud Y se llama Gira Castro Obviamente Quien nos ha acompañado Ya durante Cierto tiempo En la dirección De juventud Quien obviamente Hemos compaginado Mucho Nos encanta Su forma de ser Pues lastimosamente A veces no gasta Mucho No gasta nada Pero pues Es excelente amiga Y compañera Y eso es lo que vale Y sobre todo Excelente profesional Lo pueden decir Todos los jóvenes Los que le han pedido Favores de un diseño De un arte De un afiche De una tarjeta Siempre ha cumplido Con las labores Y lo ha cumplido De la mejor manera Así que Girita Por favor Preséntate para todos Con tu voz sensual Hola Llencito Y a todos nuestros Radioescuchas Eh Qué presentación Qué presentación Muchas gracias Quedaste Ay no nada No si No me sonroje Y todo Qué cosa tan impresionante Al menos se le enrede Un juguito en la mañana ¿Qué tal eso? No pues Eh Ya Ya Llencito dijo Eh Pues mi nombre es Gira Castro Eh Yo ya trabajando Desde el año pasado En la dirección de juventud Cosa que ha sido Muy gratificante Como Tanto profesional Como personalmente Eh Ha sido Un Pues este año Que Ya completo Hay De grandes experiencias Y aprendizajes Y Bueno Eh Como dijo John Entonces Dándole color A todas las ideas Que Los jóvenes Tienen para Eh Contribuir al desarrollo De nuestro departamento Que se nos viene este año Muchísimo trabajo Porque Pues ya lo han dicho Mis compañeros Eh Pero plasmar todas esas ideas Es un poquito Dispendioso Además tenemos nuestras visitas A todas las provincias Y municipios Llevando el mensaje De que como jóvenes Podemos realmente Transformar Eh Nuestro territorio Bueno Y no nos podíamos Quedar sin nuestro Gran amigo Y compañero Ya Quien obviamente Tiene la mayor experiencia Que Pues los años Casi no se le notan A él Pero pues Digamos así Un compañero Que ha pasado Por momentos difíciles Se está estrenando Como papá Digamos obviamente Una nueva etapa Pero bueno Dejemos que él sea Quien nos cuente Y obviamente Presentamos aquí A nuestro administrador De empresas Oscar David Díaz Gracias Johncillo Muy buenas tardes Para todos nuestros oyentes Eh bueno Eh Yo ya tengo la fortuna De trabajar Este es mi tercer año En el cual Hago parte de este Espectacular grupo Como le dijo John Yo soy administrador De empresas Soy el encargado De la formulación De los proyectos Y también De fortalecimiento De toda la parte De emprendimiento Y empleabilidad ¿Sí? Desde la formulación De los proyectos Nosotros lo que hacemos Es planear Todas las actividades Que nosotros vamos a ejecutar Los quiero invitar A todos ¿Sí? Para que estén Muy activos En nuestras redes sociales Que Johncillo dijo Con anterioridad Para que participen En nuestras actividades A nuestras plataformas Quiero invitarlas A que participen Ya que este año Nosotros vamos a conformar La plataforma departamental De juventud De igual forma Vamos a realizar Una actividad Que realizamos El año pasado Que fue un éxito total Que fue Expo Joven Si vamos a hacer Nuestra segunda versión Para que todos Los emprendedores Del departamento Participen De igual forma Vamos a invitar También a todos Nuestros enlaces Que participan En nuestras alcaldías Y que son como El enlace Digámoslo así Bueno Como lo dije ahorita De entre los jóvenes Y la parte administrativa ¿Sí? Y que trabajan ¿Para qué? Para fortalecer A todos los jóvenes De los municipios Vamos a trabajar Con ellos Vamos a hablar Con ellos De qué han desarrollado Qué hace falta Por desarrollar Y todo ¿Para qué? Para que nuestros jóvenes Del departamento Pues cada vez Surjan Surjan Y desarrollen Sus iniciativas Muy bien Bueno Gracias Oscar Efectivamente Como él decía Él es nuestro Coordinador Departamental De Empleo Y Emprendimiento Constantemente Está buscando Que otras organizaciones O instituciones Pueden apoyarnos En esta tarea Tan importante Que es que los jóvenes Puedan fortalecer Su proyecto de vida A través De una mejora En la calidad En su calidad De vida ¿Eso qué quiere decir? De nada nos sirve Que los jóvenes Estén contentos Sean líderes Transformen las realidades De otras personas Si ellos mismos No pueden llevar El sustento Para sí mismos Y para sus familias Y en esa tarea Pues nos acompaña Oscar David A través de capacitaciones De articulaciones Donde hemos hecho También ruedas De empleo Y esperamos que este año En el 2019 Pues esa tarea Se pueda seguir haciendo En beneficio De los jóvenes De los jóvenes Del departamento Antes de terminar Esta etapa De presentación Quiero contarles Que trabaja también Con nosotros Antonio Jiménez Que es un compañero De la UPTC Él está apoyándonos También en temas Digamos que muy operativos En la dirección De juventud El hecho de digitar Todas esas listas Para que podamos tener Una mejor comunicación Con los jóvenes En el departamento Después de tres años De haber trabajado Con ustedes Y que pues obviamente También hace parte De todo lo que se maneja En la universidad Como estudiante Y por último Ya para Cerrar esta etapa De presentación Pues nuestro John Acosta Coordinador Departamental De plataformas Un joven Que se ha vuelto Además inspirador Para los demás jóvenes Del departamento Que ha sido pieza clave En todo lo que tiene Que ver con la cercanía Que desde la dirección De juventud Se ha logrado Con cada una De las provincias Que inspira confianza Y que obviamente Yo sé que está En el corazón De la mayoría De nuestros líderes A nivel departamental Para nosotros También es un orgullo Grandísimo Trabajar con él Siempre dando Sus super ideas Apoyando con gran entusiasmo Cada una de las tareas Que desde la dirección De juventud Se plantea Y que tiene además Tal vez La tarea más importante De este año Que es La generación De la plataforma Departamental De juventud Ya después de tres años De venir trabajando Con el fortalecimiento De las plataformas A nivel municipal Entendiendo Que eso es una responsabilidad De los municipios Y que desde el departamento Lo único que hacemos Es asesorar Acompañar Hoy La tarea Que recae En cabeza De la dirección De juventud De la gobernación De Boyacá Que es la conformación De la plataforma Departamental Pues es la prioridad Para nuestro querido Compañero John Acosta Y los dejo Con él Para que les cuente En qué Digamos Cómo se va a organizar El tema De la plataforma Departamental Johncito Que vamos a hacer Unas visitas Y que en esas visitas Que más vamos a hacer Cuéntales a los jóvenes Del departamento Bueno compañeros Pues digamos que Vamos a hacer unas visitas Provinciales Vamos a ayudar Vamos a ayudar tal vez Por primera vez En este cuatrenio Vamos a ayudar Una oferta De servicios De solo juventud Vamos a ayudar La escuela De innovación Política Y social Vamos a reactivar Las plataformas Y vamos a elegir Como la directora Lo acaba de decir La plataforma Departamental ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a elegir A un hombre y mujer Por cada una De las hermosas Trece provincias De Boyacá Y de ahí Obviamente vamos a Consolidar una reunión Y vamos a elegir Quien nos represente A nivel nacional Eso es lo que Vamos a desarrollar ¿Cómo vamos a desarrollar Esta estrategia? Tranquilos Que estaremos llamándolo Estamos por nuestras Redes sociales Votando las imágenes En qué municipios En qué provincia Vamos a estar Y obviamente La gracia es que Si ustedes nos están Escuchando Por favor Recorran a nuestras Redes sociales Para preguntarnos En qué fecha Estaremos en cada uno De sus territorios Porque es muy importante Que haya al menos Un representante Por cada municipio ¿Por qué? Porque obviamente Esas ideas nos ayudan A nutrir a nosotros Todo lo que tiene que ver Y con toda tal vez Lo que falta En sus municipios Lo que falta En sus provincias Y nosotros A veces nos centramos Mucho en nuestros municipios Pero a veces Los otros jóvenes Digamos de partes Más lejanas Tienen muchas más cosas Para construir Eso es lo que esperamos De ustedes Que no se queden callados Que obviamente Hagan su llamado Que nos envíen Así sea Mensajes Videos De alguna manera De apoyo Para que nosotros Podamos construir Algo con esas bases Y podamos generar Y podemos generar Un plan de acción Un plan de actividades La invitación La invitación La invitación es a eso Compañeros La Escuela de Innovación Política y Social Reactivar plataformas De juventud Y Se me queda algo Lo que yo digo Y es Aparte del tema De fortalecer El sistema Departamental De juventud Que lo hacemos Con las plataformas Además de llevar A cada una De sus provincias Lo que ha sido De la Escuela de Innovación Política y Social Para que logremos Que aquellos jóvenes Que no se han conectado Durante los cinco módulos Lo puedan recibir De manera presencial Con el equipo De la dirección De juventud Allá en su territorio Que también Conozcamos Lo que es La política pública Y participemos De la implementación Ese es el tercer punto Que se le escapaba A nuestro compañero Y es que cada uno Digamos que De los integrantes Del equipo De la dirección De juventud Tiene una responsabilidad Y su compromiso Con esa responsabilidad Lo que nos ha llevado A ser hoy Una dirección reconocida A nivel nacional Y más allá Del reconocimiento nacional Lo que queremos Es que los jóvenes Del departamento Entiendan que nosotros Tiene un equipo De personas Que realmente creen Sus sueños Y está dispuesto A apoyarlos Y lo puede Puedo dar fe De verdad Mis compañeros Llegan un correo Y empiezan Jefa es que me mandaron Un correo de tal lado Y que si contestamos ya Y que si ya Y que si lo cuadramos Y que si podemos ir Y que si lo uno Y lo otro Ellos Tanto como yo Estamos muy pendientes De que todas esas cosas Que para ustedes Son importantes Jóvenes de Rakamandaka Para nosotros También lo sean Vamos a quedarnos Con un éxito De Chokip Down Los vamos a dejar Descansar de nuestras voces Y ya volvemos Quédese en Alaraca De Rakamandaka Chokip Down Chokip Down Sinceramente duele recordarte Si tú no estás en la soledad Ganó el combate La luna no sale Si no te vuelvo a ver Por eso yo no voy a olvidarte Porque sinceramente no voy a recordarte Si tú no estás en la soledad Si tú no estás en la soledad Si tú no estás en la soledad Ganó el combate La luna no sale Si no te vuelvo a ver Yo sé que estoy bajo el efecto Correcto Pero para olvidarte Eres el único pretexto Por supuesto Que soy un hombre Con cien mil defectos Pero mal o bien Te cogí afecto Y acepto Que no fui lo mejor Para ti Pero desde que te vi En tus ojos Me perdí Te lo prometí Yo contigo fui Lo que nunca fui Los ojitos rojos Son por llorarte Y no voy a olvidar A veces tomo por olvidarte Porque sinceramente Duele recordarte Si tú no estás en la soledad Ganó el combate La luna no sale Si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo por olvidarte Porque sinceramente Duele recordarte Si tú no estás en la soledad Ganó el combate La luna no sale Si no te vuelvo a ver Yo Tengo para no saber Y para desaparecer De la realidad Y así matar tu ausencia Tengo que reconocer Por dentro me destrocé Ahora sé lo que es vivir En abstinencia Yo Le di mi amor Pero usted no lo valoro Que aún así te extraño Y no sé Si este tiempo fue en vano Y el alcohol me dibujó Tu mano agarrando mi mano Si tú supieras cuántas veces He soñado con que regreses Seguro que estuvieras aquí Es que no verte me enloquece Y aceptar que otra te ve Se no estaba en el libreto baby A veces tomo por olvidarte Porque sinceramente Duele recordarte Si tú no estás en la soledad Ganó el combate La luna no sale Si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo por olvidarte Porque sinceramente Duele recordarte Si tú no estás en la soledad Ganó el combate La luna no sale Si no te vuelvo a ver Siga escuchando Alaraca De Raca Mandaca Cuatro treinta y cinco de la tarde Y aquí está otra vez El equipo de la dirección de juventud De la gobernación de Vallaca El equipo de Raca Mandaca Para contarles cuál va a ser Nuestra programación de actividades Para el dos mil diecinueve Y es que como somos muy organizados Muy estratégicos Y además aprendemos Eso del error Entonces corregimos Lo que hemos fallado Los años anteriores Tenemos ya Nuestro cronograma De actividades dos mil diecinueve Y lo vamos a compartir Con ustedes Arrancamos en febrero Con carpeta de estímulos Cuéntanos Carlos ¿Cómo va a ser eso? Bueno en febrero Se viene el tema De la carpeta de estímulos Se viene todo el tema De la apertura Y la socialización Del boletín En estos momentos Lo que estamos haciendo Pues es Primero que todo Arreglando ese boletín logístico Que es el que se va a publicar Donde se van a Digamos haciendo las correcciones Con las versiones anteriores Sí La tercera versión Tiene que ser Como es la última versión Tiene que ser La mejor de este gobierno Sí Es lo que les digo Lo que les dije al comienzo Les comenté al comienzo Es que se van a A subir digamos Unos precios En algunos En algunos incentivos Entonces en el mes de febrero Para que estén muy atentos Se va a lanzar ese boletín logístico Para que vayan de una vez Mirando qué van a hacer Por qué líneas se van a lanzar Por qué líneas van a proponer Y ya ahorita más tarde Se les comentará Digamos el cronograma como tal Durante los próximos meses Que más o menos en marzo Es donde ya tienen que empezar A ejecutar la propuesta Así es Entonces febrero La noticia es que en febrero Abrimos la convocatoria De la carpeta de estímulos Y van a conocer ustedes todos El documento técnico ¿Qué tenemos para marzo, John? No, es una cosa adicional Voy a meter ahí la cucharada Para que quede muy claro De la carpeta de estímulos Ahí arranca el proceso Pero como ya tenemos La experiencia del año anterior De las dos versiones anteriores Queremos hacer la aclaración Con nuestros queridos jóvenes Que este es un proceso largo Un poquito tedioso ¿Por qué? Porque primero Se tiene que evaluar Cada propuesta Y después de eso Bueno, organizar Evaluar Y después eso va A una licitación pública Porque nosotros No es que tenemos O sea, el dinero como tal Como son recursos públicos Todo tiene que llevar El sello de transparencia Entonces es un poquito dispendioso Pero crean Créanos que este año Va a estar muchísimo mejor Debido a la experiencia Que ya tenemos Además que la evaluación No la hace solo La Dirección de Juventud Sino que es un comité Intersectorial Interinstitucional Donde profesionales Especialistas En cada una de las líneas De esta carpeta de estímulos Se sientan Y evalúan A conciencia Esas propuestas Que ustedes presentan Jóvenes Y realmente Si digamos que La Dirección de Juventud Está comprometida 100% con la transparencia Con hacer las cosas Como se deben hacer Con beneficiar a los jóvenes De acuerdo a las propuestas Que presentan Y no a los criterios Personales propios O de amistad Entonces ahora si Yo cito gracias Gira por la observación Viene muy 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 De verdad que es muy pertinente ¿Qué tenemos para marzo? Bueno en marzo Comenzamos con El fortalecimiento Provincial Como ya Obviamente Lo había dicho Vamos a hacer las visitas Que estén En cada una De las provincias Vamos a llevar Toda una oferta De servicios De la Dirección de Juventud Y vamos también A hacer unas jornadas Programadas Desde febrero Empezamos Digamos que a finales De febrero Vamos a empezar A visitar Cada una de las provincias Ya ahorita Cuando finalicemos Vamos a dar fechas Y municipios En los que vamos Probablemente a estar Porque vamos Primero que todo A contactarnos Con los jóvenes A ver En qué municipio Les queda más fácil llegar Cómo les queda más fácil La conexión También Qué garantías Nos ofrecen Algunos municipios Para al menos Poder estar con ellos En un auditorio Estar cómodos Estar obviamente Con todas las ayudas Audiovisuales disponibles Y eso es lo que necesitamos Más que eso Es la ayuda Y fortalecimiento A cada uno De estos espacios juveniles Que se está dando Muy bien Sí, John Así es Digamos que Esa agenda Depende Del Del trabajo Que podamos realizar Con los jóvenes En cada uno De los territorios Porque son Ellos quienes Garantizarán El éxito De estas jornadas En abril Bueno, en abril Tenemos el encuentro Enlaces de juventud Estar muy pendientes De parte de las alcaldías A nuestros queridos Alcaldes y alcaldesas De tener Sus enlaces Actualizados En el directorio De la dirección De juventud Porque Este encuentro Lo que se Quiere hacer Es que Se fortalezca A nivel Provincial Y en Todo el territorio Digamos Que realmente Estén cercanos A nuestra dirección Que sepan Qué es lo que Estamos haciendo Programas Proyectos Para que Ellos En sus municipios Así es Yirita Digo que Tocó Todos los temas Fundamentales De lo que será Este encuentro Departamental De enlaces Municipales Y es que Ha sido muy difícil Trabajar Con muchos Municipios Porque no hemos Entendido Todavía La importancia De responder A la ley Estatutaria De juventud Que tiene Unas responsabilidades Para el ente Territorial Municipal Y muchas veces Los jóvenes Piensan que La responsabilidad Es únicamente Del departamento Porque somos Los únicos Que nos movemos Y resulta Que no Cada uno De los 123 Alcaldes Del departamento Boyacá Tienen por ley Unas responsabilidades Que son delegadas En estos enlaces De juventud Los cuales vamos A apoyar A formar A capacitar Y a empoderar Para que lleguen Así súper bien A las regiones Para el mes De abril Digo mayo Abril es el encuentro Departamental De enlaces De juventud Y para mayo Yiris Bueno para mayo Tenemos uno De los encuentros Más grandes Que siempre organizamos Que es el encuentro Apartamental De personeros Estudiantiles Este se va a realizar Este año En el municipio De Iza Entonces para que Nuestros personeros Estén súper atentos Para que vayan Pidiendo permiso Bueno Además que se vayan Postulando Digamos que El ejercicio En ese ejercicio También la dirección De juventud Los va a acompañar Y es que queremos Que como se ha logrado Cada año Los personeros Estudiantiles Se concienticen De lo que pueden hacer Por sus compañeros De este primer ejercicio En democracia En participación De la responsabilidad Que tenemos además Frente al cambio De lo que Antes conocíamos O conocemos hoy Como politiquería Y que debe volverse En política otra vez Esa capacidad De impactar positivamente A las demás personas Entonces Ese encuentro Departamental De personeros Estudiantiles Además Encuentro del Bicentenario Supremamente importante Durante eso Nuestro gobernador Nos va a acompañar Es un campamento De tres días En los cuales Vamos a poder también Recibir los módulos De la escuela Innovación Política Y social Y Juliet ¿Qué más tenemos Para mayo? Para mayo Tenemos la conformación De la plataforma Departamental De juventud En esta pues Lo que queremos Es reforzar Aquellas que ya Tienen conformada La plataforma Y conformar La plataforma Del departamento La departamental Exactamente Esa es la tarea De John Esa es la prioridad De John John sigue insistiéndole A las treinta y tres Alcaldías Que hoy todavía No cuentan Con su plataforma De juventud Para que por vidita Suya Venga Mira que es que Esto no es Bueno y esas son No mentiras Pero si nos va a tocar De alguna manera Contarle al departamento Cuáles son los alcaldes Que después de Dos mil trece A dos mil diecinueve Seis años Seis años De haber sido Publicada La ley dieciséis Veintidós De dos mil trece Aún No cuentan Con su plataforma De joven Julio Bueno jefa Pues en En junio Junio Perdón Descogelado Junio ¿Qué tenemos Para junio? Bueno para junio Tenemos una actividad Denominada Los mercados Campesinos Que es una actividad Que nosotros Vamos a realizar En cuatro provincias De departamento ¿Sí? Es importante Que nuestros jóvenes Del área rural Pues que vayan Que se incentiven ¿Sí? O que se apropien De cada una De sus De sus actividades Que realicen Sus emprendimientos ¿Para qué? Para que con la dirección De juventud Vamos a apoyar Y fortalecer Cada una de estas Iniciativas Nosotros vamos a Pues a seleccionar Cuáles son Las provincias ¿Sí? Pero ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar Mancomunadamente También no solo La mano con la juventud Pero también de la mano Pues cada uno De los municipios O las alcaldías ¿Sí? ¿Para qué? Para que los jóvenes En verdad Muestren Muestren todas las iniciativas Sus proyectos Sobre todo Los que van enfocados Al área rural Así es Busca reactivar Los mercados Campesinos Resulta que En nuestras visitas Del año pasado Nos dimos cuenta Y nos percatamos Que no O sea Que hay varios municipios En el departamento Que no cuentan Con el día de mercado Con el día de plaza Y obviamente En esos municipios Pues hay una problemática Frente a los productores Porque ellos sacan Su papa Su cebolla Bueno Si es en clima frío O si es en clima caliente La yuca Y el plátano Y prácticamente O les toca regalarlo O se pierde Y en esa medida Entendimos que los jóvenes Puede ser la solución Para reactivar Esos mercados Campesinos La primera provincia Que está así Entre nuestros ojos Es la provincia De la libertad Y vamos a Como dice Oscar Seguir trabajando Con los jóvenes A ver que propuestas Llegan Para poder elegir Las tres provincias Que hacen falta Entonces Esos son los Cuatro fines de semana De junio Ahora si William Abogado Cuéntanos Que va a pasar En julio Bueno Para todos los jóvenes De nuestro departamento Este es un Un mes muy importante Ya que se va a hacer La segunda versión Del galardón De Racamandaca Este galardón Es un reconocimiento Muy importante Que se le hace A diferentes categorías Que vienen participando A nivel municipal Y a nivel departamental Ya que es una exaltación A muchas categorías En específica Son diez categorías El año pasado Nos fue muy bien Conocimos acerca De los trabajos Que realizan Los jóvenes En nuestro departamento Los reconocimientos Y también Algo que me pareció Muy importante Y que no se le da La trascendencia Tan importante Como lo fue Para mí Ya que Fue grato Conocer que En nuestro departamento Hay muchos Deportistas Que tienen muchos Reconocimientos A nivel nacional E internacional Y nosotros En nuestro departamento De pronto No le damos La importancia suficiente También Se le hace Un reconocimiento Aquí a las Plataformas Que maneja Johncito Se les hizo Unos incentivos A las plataformas Que trabajen Activamente Y que Realicen Sus actualizaciones A tiempo Entonces Los invitamos A que estén Muy pendientes Para que se postulen Y para que Los postulen Los que Conocen De las gestiones Que pueden realizar Estos jóvenes A nivel departamental Y municipal Así es Y también Con impacto nacional Internacional Que fue una cosa Que nos sorprendió Muchísimo Cierto William Que tenemos jóvenes Que hacen cosas Maravillosas Y ni siquiera Nosotros mismos Como boyacenses Los conocemos Así que este espacio Del galardón Es para ustedes Jóvenes Para que le cuenten A Colombia entera De lo que son capaces Va a cambiar un poquito La dinámica Y es que el año pasado El galardón Se lo llevaba El joven Que tenía más votos Este año Vamos a Conformar Un equipo Como un jurado Un jurado Obviamente Lo vamos a hacer De la manera Más Pragmática No sé Como más Imparcial A fin de que El joven Que llegue a ganar El galardón Sea el que realmente Más haya incidido En dejar en alto El departamento De Boyacá Muchas gracias Eso es lo que se nos viene En julio Y en agosto Oscar En agosto Pues como ya lo dije Anteriormente En agosto Vamos a realizar Nuestra feria De emprendimiento Expo joven Esta es una feria En la cual 38 iniciativas De emprendimiento De todo el departamento Van a participar Quiero hacer una anotación El año pasado Durante el transcurso De esta feria Hicimos como Una especie de investigación A las personas Que se presentaron O a nuestros Compañeros Oiga Les voy a contar A los jóvenes De Raka Mandaka Que nos están Escuchando Resulta que A lo largo Del año Pues casi siempre Venimos los mismos A la emisora Es decir Johncito Casi siempre viene Jira Yulia nos ha acompañado También Nuestra compañera Vanessa Que no le hemos hecho Ni el agradecimiento Ni la despedida Pero ahorita Les contamos Vanessa Ya no nos va a acompañar Más Como dentro De la dirección Pero ya va a seguir Acompañando El camino Que tenemos De Raka Mandaka Y Brian Que obviamente Era el que siempre Estaba como Encabezando Nuestros programas Pero hay otros Compañeros Que no vienen Tanto como William Zavala Carlos Espejo Oscar Díaz A los cuales Hoy en este momento Pues se la están montando Entonces ustedes verán Que Oscar No es que sea muy diestro Así con el tema De hablar Ponen el micrófono Y Johncito Yira Pues se aprovechan de eso Pero de todas maneras Él sí es muy diestro En explicar Los programas Y estrategias Que él administra En la dirección De juventud Así que Oscar Con toda vamos Termina de contarles A los jóvenes Es pojo en Boyacá ¿Qué es lo que vamos a realizar? Es una feria En la cual van a participar 38 iniciativas De todo el departamento Nuestros mecanismos De calificación Van relacionados A la innovación ¿Qué es la innovación? La innovación Es inventar O crear Un nuevo producto O servicio O hacer una mejora Significativa Tenemos tres líneas Fundamentales Las cuales son La innovación En producto La innovación En mecanismos De producción Y la innovación Social Para nosotros También es importante La parte La innovación Social Ya que Desde la dirección De juventud Nosotros hemos fortalecido A todas estas personas Que trabajan por la sociedad Y que buscan mejorar Su comunidad Sus municipios Y de cierta forma Buscan mejorar El departamento Entonces los invito A todos Para que estén Atentos A nuestras redes sociales Cuál de esta convocatoria La vamos a realizar Con anterioridad De agosto Para que puedan participar Los jóvenes Emprendedores De todo el departamento Muchísimas gracias La idea Sí señor Es que estén Las trece provincias En ese expo joven Y pues como lo pudieron Escuchar Oscar Maneja perfectamente Todo el tema De emprendimiento Y las prioridades Que desde la dirección De juventud Hemos estipulado Para que puedan participar Además Y como por complementar Lo que él nos cuenta Recuerden que es En agosto La semana De la juventud Y la dirección De juventud Organiza el expo joven En agosto Para poder decirles A ustedes jóvenes Que realmente Creemos En que sus emprendimientos Van a reactivar La economía Del departamento Y en esa medida Pues estamos Apoyándoles Nos vamos Terminando Este año 2019 En septiembre Juliet con La semana andina De la prevención Del embarazo En la cual Se hacen programas O estrategias Intersectoriales Para sensibilizar A los jóvenes Respecto pues A esta problemática Que ahorita Se encuentra Con los jóvenes Del departamento Además como Hacerles Programas De psicoeducación ¿Ya? Ya hay señal Ya hay señal Programas De psicoeducación Todo orientado Hacia un proyecto De vida Que los jóvenes Se motiven Como a generar Estrategias Dentro de las Plataformas juveniles Además de Enfocarse Pues obviamente A futuro De que generen Un proyecto Pues para Que puedan Alcanzar Las metas Y los sueños Que se proyectan Así es Septiembre Articulación Además con La Secretaría De Salud Otras entidades Que se unen A esto Que se llama Vamos a potencializar Los sueños En la juventud Un saludo A Jader Yair Silbera Ríos Que nos está Escuchando Y si no lo saludamos Se pone muy triste Uno de los locutores Aquí más queridos De la noventa y cinco Punto seis Bueno Vamos a terminar Estos minuticos Que nos quedan Dándoles a ustedes Lugares y fechas De la gira Provincial Y contándoles En qué semana Se abre la convocatoria De carpeta de estímulos Con ustedes Juliette Gira Y John Bueno Nosotros vamos a arrancar Esta gira Para fortalecer El sistema departamental De juventud En la provincia De occidente Eso va a ser El día martes Veintiséis De febrero Bueno Vamos a seguir Con Norte El jueves Veintiocho De febrero En la provincia Valderrama El martes Cinco De marzo En la provincia De Márquez El jueves Siete De marzo En Lengupá Martes Doce De marzo Tundama Jueves Catorce De marzo Después vamos A continuar En la provincia De La Libertad El martes Diecinueve De marzo En Centro Va a ser El jueves Veintiuno De marzo En Sugamuxi Martes Veintiséis De marzo Oriente Jueves Veintiocho De marzo Ya para finalizar Tenemos a Neira El martes Dos de abril Ricaurte Jueves Cuatro De abril Y Gutiérrez Martes De nueve De abril Ya los Los municipios Como especiales Están programados Para los siguientes días Para Puerto Boyacá El día Martes Dieciséis De abril Y Cubará El martes Veintitrés De abril Bueno Lo que vamos a hacer En estas En esta gran gira Bueno Primero Nos falta definir Algunos municipios Y eso depende De ustedes jóvenes De decir Bueno Nosotros nos vamos a encargar De liderazgo De la convocatoria Para decir En nuestro municipio Queremos El encuentro Por provincia Entonces Muy atentos A nuestros líderes Por provincia Para que Sean Digamos Los receptores De estos liderazgos Provinciales Y Lo que se va a hacer Básicamente Ya Bueno Se ha dicho Escuela de Innovación Política y Social Hablar de la política Pública De la política Pública De juventud De las plataformas Juveniles Y sobre todo El compromiso Para hacer realidad Todos los compromisos Que tenemos En la política Pública Que sea una realidad Que no se quede En un papel O en Un escrito bonito Sino que sea realidad Gracias al trabajo De ustedes jóvenes Así es Y Como este febrero Abrimos también Carpeta de estímulos Cuéntanos Carlos Cuando Cuando pueden los jóvenes Empezar ya A inscribirse Y Y sobre todo Cuando van a poder Conocer El documento técnico De carpeta de estímulos Tercera versión Si claro que si Mira Pues como ya se ha hecho antes Esta semana Yo creo que O bueno Esta es la otra Del 5 al 14 Vamos a estar Adecuando ese boletín logístico Adecuando fechas Adecuando Bueno Las correcciones necesarias Que se deben hacer De ese boletín Si La idea es publicarlo El 18 de febrero Si Y se dará Yo creo más o menos Un plazo De un mes Tenemos No menos presupuesto Para que Ustedes Estén pendientes Se inscriban Hagan Sus proyectos Ya saben Cómo es que se va a hacer Entonces estén pendientes Por lo menos Estas dos semanas Tal vez en el otro programa Vamos a hablar Puede ser Sobre carpeta O O en las redes sociales Se va a estar subiendo El boletín logístico Donde está Parte por parte Sobre O bien específico Lo que Lo que tienen que hacer ¿Sí? Cómo deben subir Sus proyectos Cómo lo deben hacer De todas maneras Con cualquier inquietud Que tengan Nos pueden escribir Ahí al correo Nos pueden escribir Ahí al A la página de Facebook A la página de Facebook Sí Muchísimas gracias Carlos Y así es Entonces recuerden Que esta semana Estaremos publicando El cronograma De la carpeta De estímulos Para que ustedes Estén organizándose Y como lo dijo él El 18 conocerán El documento técnico Con todas las especificaciones Las líneas Y el presupuesto Que se ha dispuesto Para el año 2019 En esta Una de nuestras Mejores estrategias Un agradecimiento Grandísimo A todo el equipo De la dirección de juventud A su compromiso Responsabilidad Pero sobre todo Al amor Al amor con el que Cada uno de ustedes Asume las tareas Que ejecutamos En las trece provincias Y los dos municipios Especiales De nuestro hermoso Boyacá Decirles No solamente A los jóvenes Sino al equipo Que de ese compromiso Y de ese amor Depende la transformación De las cosas Que hoy no nos gustan Y que esa transformación Se hace Empezando por las cosas pequeñas Así que En la dirección de juventud Le apostamos A la revolución De las cosas pequeñas Y con este mensaje Nos despedimos Bye bye Nos vemos En ocho días Martes Cuatro de la tarde Alaraca de Raca Mandaca Alaraca de Raca Mandaca